¡Pumente! para que las envidias sean más al propietario de uno todavía el gusto de la lucha esta bien que hay las piratas y todo el cual es el santo impactó en un cobedo que nos rodea haciendo las piratas preferible llevar a estos más de refri y todo como ve Los And gradientes en el examen La venta está encantada. ¡Gracias! 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 Al mío se habla Rayman, el hijo del Rayo de Jalisco. Solo para invitarlos a este buen restaurante que se llama el Asadero, cabrones. Aquí hay de todo. Delirios, Torino Jackson, hay de todo. Y lo principal es la Rayman, la hamburguesa Rayman, cabrón. La número uno que hay y la más llenona de este mundo. No se les olvide, el Asadero afuera de la GDLL. Hola mi gente bonita de Guadalajara. Les saluda su amigo El Colorado, integrante de los Reyes del Palenque. Para invitarlos a que vengan a probar esta rica hamburguesa. Con nombre del Colorado. Donde más la pueden adquirir, aquí con sus amigos del Asadero. Sebastián Allende, número 71, al lado de la arena GDLL. Recuerden, su amigo El Colorado los invita. Recuerden, su amigo El Colorado los invita.